Habla, habla, Carguanchito. Carguancho, muy poca seguridad, hermano. Muy poca seguridad. Carguancho. Muy poca seguridad, amigo. Cuídate bastante, el pueblo te quiere. Mándala, Zarrata, mándala, pero... Mándala, pero 30 años eso, hermano. Carguancho. No hagas bulla, no hagas bulla. Ya, Carguancho, suerte, hermano, que Dios te proteja. Si te denlega. Venga, venga, poncho. Venga, poncho. Venga, venga, poncho.